Hasta Javier Barbosa relata historias de la vida real, del sacrificio que muchos hacen al cruzar la frontera y por años ha guiado a los alumnos de las escuelas de barrios marginales, alentándolos a perseverar para lograr sus sueños. Javier Barbosa, hoy es Nuestra Agente Extraordinaria. El Profesor Barbosa es un buen ejemplo para los estudiantes y nos ayuda con nuestro trabajo cuando lo necesitamos. Me gusta ayudar a ir a las escuelas adentro del barrio porque mucha gente no quiere meterse donde están los bandilleros, donde están los pobres porque no está bonito. La animación me ha ayudado personalmente a ser una persona más enfocada, una persona más creativa. La película El Coyote es una película de mis amigos, de gente, una historia de gente viniendo a los Estados Unidos. Quiero enseñar algo que no sabes, un mundo que nunca has mirado. Y cuando terminas la película, sales con algo nuevo. Yo soy un dreamer y me he hecho soñar para vivir, para soñar, para lo mejor. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de reportes.